Música Estimados participantes de la primera unidad del microcurso Fundamentos de la Norma ISO 9001-2008 a través de Flipped Classroom Este microcurso está dirigido a profesionales y futuros profesionales del sector contable y auditoría Interesados en aprender o ampliar sus conocimientos en el campo de la Norma Internacional ISO 9001-2008 La unidad tiene como propósito conocer y comprender la conformación y generalidades de la Norma Internacional ISO 9001-2008 En los capítulos 1 al 4 En los cuales se desarrollan temas sobre objetivo y campo de aplicación Referencias normativas Términos y definiciones Sistema de gestión de la calidad Bienvenidos, comencemos Música